Luis Posada Carriles desmintió hoy las declaraciones aparecidas en el diario El Nuevo Herald sobre su decisión de abandonar la lucha armada contra el régimen castrista. Estoy disgustado con las mentiras que han salido hoy en El Herald. Mi posición sigue igual. No hay negociación posible con esos bandidos, dijo Posada en una breve entrevista telefónica con el programa En Caliente de la emisora Radio Mambí, conducido por Armando Pérez Roura. Posada calificó de mentirosos al periódico y a los autores de la entrevista.